La verdad es que te agradezco la oportunidad y en verdad estar en Tlaxco es una gran responsabilidad. ¿Por qué te comento esto? Porque tengo 24 años laborando en el subsistema en diferentes planteles y siempre Tlaxco se ha caracterizado por ser un plantel que destaca en muchas actividades, como señorita Cobad, como en concurso de escoltas, como en cuento, como en teatro, en fútbol y no solamente en actividades de este tipo, sino también en las más importantes que son para colegio, las actividades académicas y pues siento que es una gran oportunidad también para mí estar al frente de este plantel. No, pues muy bien el licenciado Alejandro en su momento, pues fortaleció mucho esto, indudablemente también el trabajo de los compañeros maestros es importantísimo, ya que sin ellos no pudiésemos tener todos esos resultados de los que te comentaba. Por supuesto, nosotros trabajamos con un plan semestral de trabajo, yo solamente vengo a dar continuidad a todo esto, no vengo a romper esquemas, solamente vengo a sumarme a ese gran trabajo que emprendió el maestro Alejandro. Bien, pues que cada día tenemos que fortalecer a esta institución la imagen que se ha generado. Este año cumplimos precisamente 30 años de forjar muchas generaciones, de los cuales pues hay muchos profesionistas, hay gente importante en algunos cargos públicos, y creo que el sabor que tengo de los alumnos es de mucho respeto, es una comunidad, un municipio en donde se respiran los valores, es una comunidad que tiene mucho que dar todavía. No, pues decirles que estoy a sus órdenes, que cuenten conmigo cualquier idea, cualquier convenio, cualquier compromiso que pueda surgir en favor de los alumnos y de la propia ciudadanía, con gusto lo haremos. Muchísimas gracias por esta oportunidad.